Vamos a jueves, estamos acá acompañados con Jonathan Acevedo, él es intendente y quiero mencionarles que vamos a celebrar a los grandes desde ya porque vamos a mencionarles que estaremos abordando sobre el 43 aniversario del mercado Ernesto Fernández de Masaya con una gran programación de actividades para que usted pueda conocerlo. Jonathan, buenos días, un placer tenerte en la revista. Muchas gracias, buenos días. Bueno, siempre un gusto estar aquí en Canal 6. Estamos, como decimos popularmente, tirando el mercado por la ventana. Nuestro Masaya, estamos celebrando en este mes de agosto el 43 aniversario del segundo mercado más grande del país y lo vamos a realizar con esa fortaleza, con esa fuerza, con ese ánimo, con esa característica que nos identifica como Masaya y como comerciantes, por supuesto. Así es, Laguna. Obviamente, me encantaría que me mencione Jonathan porque es muy importante las actividades que ustedes van a estar desarrollando. ¿Cuáles son y cómo la gente puede ir a disfrutar todo este aniversario en el mercado? Así es, hay un circuito de actividades que vamos a realizar. La fecha de la actividad es el 30. Viernes 30 de agosto. Vamos a estar a partir de las 2 de la tarde en un circuito de actividades. Iniciaremos con lo que es la presentación del BAO más grande de Nicaragua. ¡Qué cosa más rica! El BAO más grande de Nicaragua. Comerciantes de este arte artístico, tradicional, gastronómico, van a estar haciendo la presentación del BAO más grande de Nicaragua. Luego, la elección del delantal más creativo. Y en este caso, ¿ustedes lo hacen con cuántas, ya sean personas que están participando, ya sean concursantes? ¿Con cuánto lo hacen ustedes? ¿Cómo hace esta selección? Bueno, nosotros estamos organizados, en el mercado de Nicaragua Fernández somos más de 6 mil comerciantes. Más de 12 mil personas que a diario visitan nuestro mercado a los diferentes puntos de Masaya y en los departamentos de nuestro país. Y en cada uno, 27 sectores, en cada uno de los sectores estamos organizados. Tenemos una unidad de victoria, comerciantes organizados, una expresión nuestra del pueblo organizada. Y bueno, ellos han hecho estas actividades y ahora han tenido la representación de cada uno de sus sectores en las candidatas, pero además también en las actividades. Te decía que luego de la presentación o el concurso del delantal más creativo, vamos a tener también la comerciante más tiktokera. Vamos a estar premiando a la comerciante. Para aquellas que les encantan las redes sociales. Así es, más influencers, vamos a estar con la comerciante más influencers. Y cerramos este circuito con la elección de Miss Marchanta 2024. Esta es la tercera edición, ya hemos hecho en dos ocasiones. Andan con nosotros aquí la reina y mis simpatías del año pasado. Y bueno, ellas van a coronar en este año a las nuevas. Qué excelente. Mira, Jonathan, antes de poder hablar con ellas, porque vamos a hacer pasar más tardecito a la lenchita, me gustaría que me menciones el por qué Miss Marchanta, por qué Marchanta, a qué nos referimos con esto, para los amigos televidentes que no saben. Bueno, nosotros en Masaya, un pueblo muy trabajador, muy aguerrido, un comercio en nuestro mercado que tiene la particularidad que no duerme. El mercado municipal de Ernesto Fernández de Masaya no descansa. Ahí pasamos trabajando día y noche. Las familias llegan a realizar su compra aún durante las noches. Y bueno, es una particularidad popular de nuestro pueblo decirle marchanta. Aquí decíamos hace poquito que quién es la marchanta, si la que vende o el que compra. Porque con mucho cariño nuestras comerciantes le dicen que va a llevar mi marchantita. Pero es un término popular de nuestro pueblo y que nosotros queremos rescatar. Nuestra cultura, nuestra tradición a través de la promoción del comercio, del turismo, que es algo que estamos trabajando y por supuesto impulsado por nuestro buen gobierno. Jonathan, en este 43 aniversario, ¿cómo han sido los crecimientos que ha tenido este mercado? Bueno, significativo. Porque hemos estado trabajando en inmensos proyectos. Nuestra municipalidad al frente, dirigido por supuesto por nuestro comandante presidente, compañera Rosario, llevando avances y progreso a nuestro mercado. Hemos venido realizando calles principales, hemos venido trabajando algunos sectores. Construimos hace poco el sector carne, nuevo. Se construyó nuevo y hemos realizado aproximadamente más de 800 metros lineales en calles nuevas en el mercado. Seguimos avanzando, seguimos creciendo por más victorias. Y ahora sí, Jonathan, mira, aquí tenemos a mujeres luchonas, mujeres desde que muy temprano están llegando al mercado para ofrecer sus productos. Pero, o sea, desde muy temprano, pero vamos a dejar a la Lenchita para que hable con ellas, porque una de esas de la Lenchita tiene su canasto y ofrece un montón de productos. Así que creo que la Lenchita es la más indicada. Así que, Lencha, bienvenida. Así que, Lenchita, venida a esta que es tu casa, porque aquí estés con nosotros en el inicio de Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios, en un segmento ahí siempre. ¿Me acuerdo? Revolución Juvenil. Era un programa, sábado, domingo, Revolución Juvenil. Así es, así, en 2011. Estuvimos en el primer aniversario, recuerdo. Claro, claro, estuvimos con nosotros y aquí va a estar con mis muchachas guapas y que tengo bastante competencia. Yo me hubiera traído mi adelantar, que tengo un elegante ahí con... Ah, ya se lo vamos a dar. ¿Verdad que sí? Sí, hombre, creativo, bonito. Así es, así es, véngase para acá, muchachita guapa, bella. ¿Cómo se llama su nombre? Mi nombre es Paula Karina Ortega Ayala. ¿Qué vendés? ¿Vos qué vendés ahí, amiga, amiga marchando? Chinelas. Quiero que me lo hagas ahorita como que está en el mercado, es pasando yo, y me vas a tener que convencer a mí, que soy la vendedora, que yo ando buscando mi chinela. ¿Qué anda llevando, doña? Venga, pregunte, ¿qué le damos? ¿Cómo busca las chinelas? Tiene doble, movex, bahías, relaxo, de meter. Tiene chinelas de baño. ¿Qué estilo anda buscando? Venga, por este lado, chinelas rebajadas. ¿A qué precio las tienen? Baratas. Ah, baratas, enséñenme las que tienen. En descuento. Ah, bueno, bueno, está bien. Muy buena, ven, está preparada. Saludos para todas las compañeras ahí de tu área. Un saludo, amigos televidentes. Los invito a que vengan este viernes 30 de agosto a las 5 de la tarde. Allá, a Masaya. A Masaya. Prácticamente a que inviten a toda nuestra gente, ¿verdad? A que tenemos un Masaya lindo, un mercado bonito, un mercado excelente para que vayan a participar con nosotros. Va a estar lindo, van a haber concursos, dinámica y, por supuesto, para escoger a nuestra marchanta 2024. Vean, 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 vamos para acá, vénganse para acá, vénganse para acá y vénganse al centro. Quiero que, ¿qué productos son los que vende usted, Marecita, y cómo se llama su nombre? Bueno, mi nombre es Francis Isabel José Brenes. Vengo representando sector de ferias para el taxi. Lo que yo les vengo a ofrecer es traje de fútbol. Ah, venden. Traje deportivo. Deportivo. Exacto. Entonces, ¿ustedes venden allí en área? ¿Están vendiendo? Exacto, correcto. Venden trajes deportivos, lo que es de béisbol, fútbol, de todo, de basque. Así es. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hacen ustedes para la venta? Ahí, rápido, más o menos. Bueno, yo le, pase adelante, mi amor, que está allá, busque el traje. ¿Cómo lo quiere? Cómo lo quiere. Ahí está. Le ofrecemos de Argentina, Barcelona. Está bien. Pase adelante, mi amor. Muchas gracias, oiga, muchas gracias. Ahí va. Y aquí, la niña, vénganse para acá, qué guapa está señora. Mucho gusto, un placer estar acá. Qué bueno, ¿cuántos años tiene en el mercado usted? 40 años tengo estar en el mercado. Casi igual de lo que es, 43, 40 años. Imagínense, usted conoce, usted ha pasado ahí con muchas historias en el mercado. Ah, claro que sí. Le damos gracias a Dios, a nuestro presidente, a la compañera Rosario Murillo, y que vamos por más victorias. Así es. Yo represento al sector carne. Ay, qué bueno. Las comerciantes. No hubiera traído ahí una, 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 un... Es que muy oscuro los trajo. ¿Verdad? Ya no me dio tiempo de asar el filete. ¿Verdad? Habría traído ahí un New York, digo, un muchacho por ahí. Oye, entonces, que haga como que está ahí vendiendo, como lo hace usted. Venga, caballero, venga, señorita, venga, marchando para acá. Gracias por la señorita, pero ya no. Dígame, ¿ah? Venga, caballero, venga, mi amor, guapo, joven. Venga, hay buen precio en la carne, en el hueso, con carne o sin carne. ¿Qué quiere el lomo, poste de pierna, posta de corona? Cercina, pecho, ¿qué le damos? Para la goma. Ay, para la goma también. Muchas gracias, muchas gracias, madrecita bella. Qué bueno, ese es el ánimo que tenemos todos. La verdad que ahí en Masaya hay mucha gente emprendedora, están haciendo muchas actividades ahorita. Hace poco hicieron una pelea de box allí, todo. ¿Qué tal, madrecita guapa? ¿Cómo estamos? Buenos días. Mi nombre es Rosa Patricia Cuadrajoya y represento la calle de las Victorias. Allí, ¿qué ofrecen ustedes? Yo vendo lencería. Esa se llama complicado. ¿Cómo entonces cuando llega alguien? Mira, oh, chavala. Entonces, cuando llega mi cliente yo le digo, venga mi amorcito que anda buscando, que le ofrezco. Tengo graciare, tengo grume, tengo bikini. No, si yo necesito graciare, yo ando caminando sin nada. Oye, fíjense que sí, esa funciona. Le tiran a traer a la gente. Ok, así es. Y mucha gente... Lo llamamos, lo llamamos, lo tomamos de la mano para que así el cliente vea que sí ofrecemos productos buenos y que sí va a llamarle la atención al esposo. Ay, Dios mío, esta vez. Para vos, Renaldo, que tenés que comprarle... Los esposos llegan a comprarle también a la esposa, ¿no? Sí, 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 así es. Los esposos compran para la esposa también. Mala concubina. Para cada una de las más jóvenes que está aquí, jovencita. ¿Cómo está? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama tu nombre? Mi nombre es Digna Francisca, Sierra Roja. Vengo representando al protagonista de Feria del Sector Manzana. ¿Manzana? Y vos vendés manzana. ¿Cómo se la vendés? Yo vendo manzana. ¿Cómo decís ahí para la gente que va a...? ¿Qué va a llevar? Va a llevar su manzana. Venga, amor, venga a ser, que se lleve su manzana. Para la presión tenemos ahí a la verde. Para que se endulce la vida, para darle color a la vida. ¿Cuánto tiempo tenés estar en el mercado? Tengo cinco años de estar en el mercado. Cinco años. ¿Es tu negocio propio? ¿Lo iniciaste con tu familia? ¿Cómo estás trabajando ahí? Sí, trabajo ahí con mi pareja. Ahí está, bueno. Tenemos nuestro negocio propio. Muchas gracias. Vamos por acá con otra compañera. Ustedes son de las que... Ustedes son las que salientes, ¿no? Sí. Vamos entonces con aquí la compañera. Pásenme el micrófono. Dígame, ¿cómo se llama su nombre? Mi nombre es Kaylin Flores. Vengo representando el sector de herradura y vendo verduras. ¿Ah? Verduras. Verduras. Ah, verduras. Y el sector se llama herradura, pero ahí hay de todo. Entonces, en el sector de herradura, pero venden verduras. ¿Cómo haces para vender tus verduras ahí, para muy friquitas? Ahí. A ver, mi amor, ¿qué va a llevar? Pregunta. Hay remolacha, hay cebolla, hay papa, hay zanahoria. Pregúntame, mi amor, hay cebollín. ¿Qué anda buscando, mi amor? ¿Qué va a llevar? Pregúntame, pase adelante. ¿Cómo lo quieres? ¿Tiene espinaca? Tengo espinaca, tengo perejil. ¿Qué va a llevar? Zanahoria. Zanahoria, remolacha, pepino. Malanga. Malanga, de lo que quieras. ¿Qué quisque? Ah, bueno, está bien. Oye, sí, felicidades, felicidades. Tiene, es que si no te... Ya él ya lo convenció de eso. Yo no sé por qué, pero... Sí. Ya. Qué bueno, qué bueno, felicidades. ¿Cómo se llama su nombre? Kaylin del Carmen Flores Romero. Orgullosamente de Masaya, representando el sector de herradura. Gracias a mi presidente Daniel Ortega y nuestra compañera Rosario Murillo, es que aquí estamos. Y andas rojinegro. Claro. Sandineta llevo en la sangre, rojinegro también. ¡Ah, güey! Así es. Vamos para acá con otra compañera. Venga para acá. ¿Cómo se llama su nombre? Marisol de los Ángeles Jobar González. Vengo a representar, soy el sector principal de la Parada de los Taxis. Ah, en la Parada de los Taxis. Entonces ahí está por donde don Reinaldo, ahí por donde está el Chacalela. Me damos salud. Sí, sí. ¿Tiene patrocinadora? Va a estar... Cuéntenos un poco, ¿qué es lo que ofrecen ustedes ahí? Pues yo vendo ropita, variedad, vendo linsería también y llamo a la gente que va a llevar, que le ofrezco. Tengo bonitos cacheteros, bloomer, tallan bonito, hacen cinturas, tengo talladores. Uno para usted. ¡Ah, ya! ¿Verdad que más? No me eso de... Está bueno, fíjense que es cierto, es una cosa que las chavalas y todo ahora, también traje de verano, ¿no? Para lo que es la ispa, que le iran a pasear y todo. Así es, toda linsería. Muchas gracias. Vamos a ir con otra compañera, otra también, de las más jóvenes también que tenemos por acá. ¿Cómo se llama su nombre? Fabiola Margarita López Galán. ¿Cuánto tiempo tiene que estar ahí? Ya cinco años, ya gracias a Dios que nos dieron la oportunidad de trabajar de la mano de la Intendencia. ¿Y en qué área estás vos ahí? Vengo representando la parada de los Quebrada Onda. Ajá. Ahí en esa área nos encontramos nosotros. ¿Qué es lo que ofrecen ustedes? Frutas y verduras. Frutas, para saludables, que es importante para ustedes. Claro que sí, para que se pongan a dieta, para que no me le den una diabetes, para que bajen de peso. Bueno, no tenemos una hermana aquí en Cananze, me parece que tenemos una hermana. Saludamos a mi compañera. Oye, es cierto, hay que alimentarse sano, hay que alimentarse sano, hay que comer sano, hay que comer frutas, hay que comer verduras, ponerse a dieta para que no nos enfermemos. Así es, muchas gracias, muchas gracias, vamos por acá esta, muchachos, mi hermosota. Hermana, si tienen, muy guapa, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué ofrecen ustedes, muchachos? Bueno, primeramente le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por permitir no estar aquí, y permitirnos el ingeniero de que quisiera este, este, propagar a nosotros, ¿verdad? Tenerlo de momento, y pues mi venta es de ropa, yo ofrezco en mi mercado, mi venta de ropa que es, que vas a llevar, amor, pregunte, tobillera, calceta, boxer, sanga, para los hombres, para las mujeres, para los niños, para las niñas, para todas las edades, mi amor, si no me compra hoy, me compra mañana, no hay problema, venga mi marchanta, pregunte, ¿qué vas a llevar? Así, de esa manera ofrecemos y convencemos al cliente, para darle una mejor atención a la marchanta. Le voy a recargar, le voy a encargar unos calzoncillos, para un Gustavo, para Chipita, porque solo para el día del par les llegan los calzoncillos. Ya tienen años, que no, igual a todos por aquí. Muchas gracias, oiga, las compañeras que están por acá, zonas salientes, quiero que inviten a la gente, vengan, vengan, acá Jonathan, vamos a hacer una invitación, una invitación a la gente de la actividad, de la actividad que se nos viene. Entonces, don Jonathan, por acá también, acerquémonos por acá, invitemos a la gente, porfa, tienen encendido los micrófonos ahí, porfa, proban. Ahí estamos, invitemos a la gente, para que vayan a esta bonita actividad, que va a ser este viernes ya. Viernes 30 de agosto. Viernes 30 de agosto, bueno, hágalo. Buenos días, primeramente le doy gracias a Dios por estar aquí. Agradezco a este canal por habernos recibido con mucho amor, gracias Canal 6, por tomarnos siempre en cuenta. Soy Yesenia Molina, soy la que voy a salir en este año. Invito a todos los televidentes que nos están viendo para que lleguen a nuestro mercado, segundo mercado más grande a nivel de Nicaragua. Los espero, van a haber muchas dinámicas, sorpresas, va a estar muy alegre. Y los espero este 30 de agosto en el mercado. Muy buenos días, mi nombre es Luisa Amanda Torrenvejía y soy orgullosa de representar mi mercado de Masaya, con mi simpatía, que el nombre lo dice. Soy la comerciante que representó, por ser la más simpática, la más dinámica, y sobre todo que me enorgullecí en representar mi mercado. Gracias a este canal que nos hizo la invitación, les hacemos nosotros también dar la invitación para que lleguen a nuestro 43 aniversario de nuestro mercado, que fue rescatado después de la quema del mercado que hubo allá en Masaya. Nosotros tenemos al más de 43 años de haber puesto ahí el pie en ese mercado, y hoy en día es el segundo mercado más grande que hay a nivel nacional, y vamos a ser los primeros para ser los más grandes y los más coloridos, los más dinámicos. Les estamos invitando que no se pierdan la velada del 30 de agosto a partir de las 2 de la tarde con el inmenso bajo grandísimo, que nosotros los Masaya nos destacamos por hacer un bajo riquísimo, y los esperamos, vayan a deleitarse, tenemos influencers, tenemos actividades, van a ver a todas nuestras compañeras destacándose como son comerciantes del mercado, que trabajamos desde las 2 de la mañana, es más, habemos mujeres en ese mercado que ni trabajamos, si queremos hasta dormir ahí. ¿Por qué? Porque nos encanta el mercado. ¡Qué bonito! Oye, usted tiene una relación bien simpática, usted la verdad que es bien alegre. ¿Qué tal, don Jonathan? ¿Quiénes son la gente que los aliados siempre también para los premios y todos los que van a estar los patrocinadores que tienen para este evento? Porque tienen muchos... Así es, bueno, principalmente nosotros estamos en nuestra municipalidad, siempre al frente de estas actividades, promoviendo la alegría, promoviendo el comercio, promoviendo el turismo, porque hemos venido enfocando también nuestro mercado a lo turista, a lo turístico, porque es un mercado, Masaya, es un municipio, un departamento muy turístico, y bueno, ahí está la alegría, ya podemos ver la alegría de nuestros comerciantes, dinámicas, contentas, y esperamos, les esperamos a todos este viernes 30 de agosto a partir de las 2 de la tarde. Ahí está. Vamos a cerrar con un bailecito así como baila la gente allá en Masaya, les vamos a dejar para que miren que esta señora se quiten el frío porque dice que está muy helado por acá. Está helado, ay, son niños, ¿no? Saludos a la señora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!